De veras que me quedo sorprendido con las investigaciones, todas con fundamento científico de por qué vale la pena ser agradecido. Estoy impactado con los resultados más recientes publicados por revistas de psicología de gran prestigio, de cómo el agradecimiento verdaderamente beneficia tu estado de salud y tus relaciones, tu actitud y demás. Te presento cinco de las más fuertes. La primera, comprobadísimo. Quien es agradecido, quien se levanta cada mañana diciendo gracias, quien saluda y constantemente dice, oye, muchas gracias, oye, gracias por las atenciones, oiga, gracias por el servicio. No solamente al creador, a Dios mío, gracias constantemente en tu vida diaria, tienes cinco grandes beneficios. La primera, ¿sabías tú que quien es agradecido tiene mejor rendimiento académico, mejor rendimiento laboral? Comprobado. Le va mejor en la escuela a los jóvenes, niños, adolescentes y adultos agradecidos y laboralmente ni se diga. La segunda, aumenta tu bienestar. Así como la risa hace que se secreten endorfinas, el agradecimiento también secreta hormonas de la felicidad, sustancias relacionadas con la felicidad. El ser agradecido, simplemente decir gracias y agregas una sonrisa, eso ayuda mucho. El tercero, ¿te ayuda a dormir mejor? ¿Sabías tú que mucha gente padece de insomnio? Y no estamos hablando de toda la gente que se queda conectado en las redes sociales hasta muy tarde, no. La gente que batalla para dormir. La gente que tristemente tiene insomnio. Empiece a ser más agradecido. Levántese cada mañana diciendo gracias y utilízalo en su vida diaria. El cuarto, ¿sabías tú que el ser agradecido también cuida tu corazón? Comprobadísimo. Para las personas hipertensas, se nivela la presión arterial entre más agradecido seas. Y el quinto, ¿te quieren más? La gente agradecida es igual que la gente que ríe. La quieren más, la reciben con más gusto en su casa. Cinco grandes resultados de investigaciones científicas en relación con esa técnica maravillosa que es ser agradecido. Me encanta compartir contigo estas cápsulas cortas, pero que espero que te ayuden a tomar decisiones en tu vida. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.